hola chicas y chicos muchas gracias por acompañarme una vez más muy bienvenidos el día de hoy pues vamos a estar trabajando aquí en un jardín espero puedan acompañar acompañarme y comencemos bueno chicas y chicos he decidido que voy a hacer un cambio en este mueble así que voy a comenzar ahorita por retirar todo porque se me ha hecho mucho desorden porque como he venido a trasplantar y pues ya después que trasplanto no me queda tiempo de ordenar de limpiar ya que pues recuerden que tengo mi bebé y tengo que atenderlo y bueno voy a retirar todo esto y ahorita le explico qué es el proceso que quiero hacer o los cambios que quiero hacer ven chicas y chicos ya quité todo lo mueble ahorita primero lo voy a limpiar para luego pintarlo eso es lo que observa nada más llega aquí ya un poquito de sol esta área por las cargas pero no sé qué ha pasado porque siempre ha sido esta área bien iluminada pero yo no sé qué está pasando no sé si es porque como tiene plástico arriba del policarbonato el motivo por el cual quiero pintar este mueble por lo mismo que esta área siento yo que viendo hacia allá se ve muy oscura entonces al pintar la va a hacer que se vea un poquito más claro obviamente no como que si hubiese una luz ahí verdad pero por lo menos va a elevar un poco la claridad así es que vamos a ver espero que si me dé el resultado no sé si lo hagas por el hombre no estrellas de nuevo grande el son creo yo que voy a aprovechar a pintar algunas partes de muebles que tengo aquí en invernadero también y posiblemente haga unos cambios no sé si se los agregue todo en este vídeo porque tampoco quiero hacer un vídeo demasiado largo pero si no se los agregó aquí pues ya se lo voy a estar mostrando en un próximo vídeo pero bueno voy a pintar todo este mueble espero que sí me dé resultado voy a pintar también la cajita donde tengo mis aguas ya que se observan las aguas que son de color verde y la cajita es un color café oscuro entonces siento que en ese mueble donde los tengo como que no se logran visualizar bien ya que no hay un contraste en entre las suculentas y la cajita y ya de este color ya las suculentas van a resaltar mucho más no voy a retirar las suculentas tal cual como ven lo estoy pintando nada más estoy protegiendo de no manchar la culo así que ya así se va a ver mucho pero mucho mejor venga ay se me metió el pie no 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 Y ya está. bueno ya terminamos de pintarlo ya llevo un tiempo que ya le di para que se secara y voy a comenzar a colocar las plantitas y por supuesto voy a comenzar a colocar mis reproducciones ya que estaban en fondo creo que no se ve tan mal ya con las plantas pues se va a ver mucho mucho mejor así que vamos a ir colocando nuestras hermosas plantitas voy a trasplantar unas plantitas que éstas estaban en el restante que pintamos pero honestamente no me gustaba como se veían en las macetas que tenía así que la voy a pasar a estas macetas para que se luzca mucho mejor y una de éstas es esta hermosa tránsula que ésta me la regaló mi madre y bueno le voy a hacer un caño de maceta la voy a poner muy bonita para que se luzca mucho mejor en el mueble ya pintado así es que vamos a hacer estos tres plantas para luego seguir continuar con el proceso de remodelación y 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 ¡Gracias! Y bueno chicas y chicos El resultado de lo que estuvimos trabajando el día de hoy Lo van a ver muy pronto en un tour que les quiero hacer para el canal principal No se los muestro ahorita porque no lo terminé el mismo día Ya que tenía mucho que hacer porque estoy haciendo otros proyectos Estoy haciendo muchos pero muchos cambios que ustedes no se imaginan en el jardín Entonces se los voy a ir mostrando poco a poco Igual espero que puedan acompañarme en un próximo video Abrazos y bendiciones